Mujer independiente, lo que la ha hecho sobresalir en el competitivo ámbito empresarial. Silvia García Oropesa, reconocida por su gusto y profesionalismo en la moda. Esto es un pica piedra, día con día y realmente el gobierno nos ha dado un gran apoyo. Mujeres líderes que fortalecen el desarrollo del Estado.